Continuamos con el desarrollo de encuestas del módulo BIM. Vamos a ver unas mejoras que hemos realizado para crear estas encuestas de tal forma que podamos mandar un enlace al cliente y el cliente lo puede allenar. Bueno, hayan visto que en los ejercicios pasados teníamos en documentación la plantilla de encuestas, donde tú podías armarte tu plantilla de preguntas. Y cada pregunta también, si nos fijamos en documentación, tiene un número. Cuando es 1, significa que es una pregunta de sí o no. 0 es que no y 1 es que sí. Y cuando es un número, cualquiera, 5 o 6, el cliente puede evaluar de 1 hasta 5. Bien, entonces, veamos a ver cómo con esta información podemos pasarle el link. Vamos a documentación, vamos a plantilla de encuestas. Seleccionamos, por ejemplo, encuesta de clases de Odoo. Y fíjate cómo te da ya el link. Si tú quieres modificarlo, podrías también venir acá y cambiar, por ejemplo, el key, que es la palabra clave. A ver si yo cambio el key, se me va a actualizar. O le podría poner love 22, lo que quieran, y eso automáticamente se va a actualizar. Vale, este key es importante porque te da una seguridad de que esta encuesta está asociada a esta palabra. Vale, le voy a quitar la palabra love porque no me gusta. BIM 22. Vale, BIM 22. Ahora, abro la encuesta, me genera este formulario y pongo las notas. Por ejemplo, Marlon. Ok, Marlon. ¿De qué empresa es? Por ejemplo, Inex. ¿Cómo evaló el conocimiento del profesor? 5. ¿Cómo evaló la interfaz de usuario? 4. ¿Cómo evaló la velocidad de explicación? 4. ¿Te gustaría implementar un nuevo producto? Sí. Enviar. Dice, se ha enviado correctamente. Ya se limpia todo el formulario. Y ahora vamos a encuesta, documentación, encuesta. Como pueden ver, acá está la encuesta que acabo de realizar con todos los valores que acabamos de introducir. Donde aquí sabemos que sí le gustaría implementar. Y aquí vemos la evaluación del resto de los puntos. Bien. Bueno, eso es todo. Quería mostrarle cómo crear la encuesta. Y espero que les haya parecido interesante a través de controladores con página web.